... Bienvenidos señores, nueva edición de Sactualidad. Hoy estamos en familia, pero dando la altura, sin duda, con los invitados que nos van a acompañar en este programa. Nuestros contertulios habituales, Antonio Illán. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Damos la altura y la medida perimetral. Perfecto. Estamos perfectos. Es que sois muy grandes. Muy grandes. Jesús García Verdugo, bienvenido. ¿Cómo estás? Por este lado, Pablo Corrales. Bienvenido también, Julián Bejarano. Un placer. Señores, bienvenidos ustedes. Gracias por seguirnos semana tras semana. No dejen de hacerlo, porque prometemos recoger la actualidad, así como los temas que van siendo punteros cada semana, pasando, cómo no, por esas elecciones. Ya estamos en plena carrera hacia ese 26J, pero la actualidad se va a centrar también en otros ámbitos, tribunales, en el repaso internacional. Hablaremos de noticias que han salido casi a última hora referentes a Venezuela y otros asuntos que les vamos adelantando ya en nuestro sumario. Adelante. Los partidos se dirigen hacia las nuevas elecciones del 26J. Por su parte, el grupo de Pedro Sánchez cerró filas en torno a su candidato y secretario general en una escenificación de unidades sin precedentes desde el 20 de diciembre. Sobre la amenaza de un sorpaso de Unidos Podemos al PSOE que se registra en las últimas encuestas, Sánchez dice estar convencido de que, al igual que el 20 de diciembre, las urnas le darán un mejor resultado que el que le auguran los sondeos. Podemos intentará contrarrestar los temores que puedan producir en las clases medias la alianza con Izquierda Unida para no perder a los votantes del PSOE que logró captar el 20 de diciembre. El partido escribirá medidas de apoyo a las pymes y exhibirá la gestión de sus alcaldes. Con el giro estratégico de la última hora que ha supuesto la coalición con Izquierda Unida, Podemos no solo logra remontar el desgaste de imagen que le han provocado meses de bloqueo político, sino que incluso sale ganando. Según las principales encuestas de esta semana, la nueva alianza de izquierdas logra desplazar a los socialistas de la segunda posición. El líder socialista Pedro Sánchez tiene por delante una dura batalla. El candidato del PP mantiene entre los suyos un alto índice de aprobación y lo que es más relevante, los votantes populares, a diferencia del conjunto de la población, respaldan mayoritariamente el bipartidismo tradicional. Prefieren que el juego político siga. Otras noticias nacionales de la semana. La final de la Copa del Rey se jugaba en el césped del Calderón, pero también, lamentablemente, en el campo de la política. Los aplausos al himno vencieron a los abucheos al rey, las banderas españolas y las sevillistas primaron sobre las esteladas tras la polémica sobre la prohibición de los símbolos independentistas. La precampaña tomó el lunes derroteros inesperados al desvelar el país, el compromiso de Rajoy con la Comisión Europea de efectuar nuevos recortes si sigue al frente del gobierno. Bueno, Montoro asegura que el gobierno no impondrá recortes adicionales para cumplir con el objetivo de déficit. En el apartado Tribunales, el juicio del caso no se enfila a su recta final después de que el pasado jueves finalizara la prueba testifical. Las declaraciones de acusados y testigos no han hecho sino respaldar la tesis del fiscal anticorrupción de Pedro Raj, por lo que el horizonte penal de los encausados, especialmente de Iñaki Urdangarín y de Diego Torres, no es precisamente halagüeño. Se teme que una salida de manos limpias del caso deje a la infanta sin sentencia. El PP está lejos de conseguir que pase de largo del partido el cáliz de su presunta financiación ilegal. El juez encargado del caso ha citado esta semana al representante legal de la organización para comunicarle un requerimiento cuya finalidad es que la formación popular abone en 10 días una fianza de 1,2 millones de euros. La jueza Victoria Rosel no repite escaño en la nueva legislatura. El que la justicia haya visto motivos suficientes para investigarla ha sido decisivo para que Podemos haya decidido no incorporarla en las listas electorales al Congreso por las palmas de Gran Canaria. Albert Rivera viaja a Venezuela invitado por la Asamblea Nacional para intervenir en unas jornadas sobre democracia, derechos humanos y diplomacia parlamentaria. El presidente de Ciudadanos pasará 48 horas en Venezuela donde se reúne con líderes de la oposición y defiende el referéndum revocatorio como única vía de escape. También en este apartado internacional y situados en el mismo país vamos a abordar las pruebas de la oposición venezolana contra Podemos, 14 millones de euros por asesorar a Chávez. Líderes opositores llevaron al Congreso 270 documentos que atestiguan la relación entre el régimen venezolano y la formación morada. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pedirá explicaciones a los diputados de Pablo Iglesias. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. A las puertas ya del inicio de esa campaña electoral cada uno de los partidos ya fija sus estrategias. A nivel del Partido Socialista tendríamos que hablar de unión, al menos aparente, y es que todos los miembros de la formación cierran filas en torno a su candidato. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha querido rodearse de todo su partido para arrancar la precampaña para las elecciones del próximo 26 de junio. Una semana después de ser proclamado candidato, ha reunido en Madrid a sus antecesores al frente del PSOE y a sus varones territoriales, con mensajes incluidos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La fuerza, la convicción y la humildad en que ese sí sea el próximo día 26 un gran sí. Mucho ánimo, mucha suerte y hay que ir a ganar para cambiar. Mensajes de optimismo. Por miles de españoles, tenemos que ganar y vamos a ganar. Un cambio que de verdad sea el cambio para las personas, para la gente de buena voluntad de este país. Pero sobre todo de apoyo al candidato, Pedro Sánchez. Y hay que ser leales, leales a esa candidatura, absolutamente leales. Y es que según Sánchez, si gana el PSOE el 26 de junio, habrá cambio. Porque sé que cuantas más personas se sientan identificadas con ese gobierno del cambio, más poderoso será el cambio. Porque sé que el cambio no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista. Pero también sabemos ya, seis meses después de las elecciones del 20 de diciembre, que si el Partido Socialista no gana las elecciones, en España no habrá cambio. Sánchez ha tirado de orgullo socialista y ha sacado pecho de los logros en su historia, pero también de los gobiernos autonómicos, a cuyos presidentes ha elogiado, destacando su opuesta por la sanidad, la educación o el empleo. Pues parece que todos esos rumores que comentábamos la semana pasada en torno a la posible escisión interna dentro del Partido Socialista, de los dos bloques absolutamente divididos y la soledad en la que podría presuntamente estar ubicado Pedro Sánchez en esta carrera hacia las elecciones, al menos, insisto, a nivel de fotografía en este encuentro, han quedado bastante diluidas. Luego hablaremos de esas estrategias por parte del resto de los partidos. Si os parece, vamos a ir analizando formación por formación. En el caso del Partido Socialista, solo estamos presenciando desencuentros de cara a Podemos. De hecho, lo que antes eran invitaciones, Antonio, empiezan a convertirse en reproches. ¿Te refieres al Partido Socialista? Partido Socialista y Podemos. Bueno, yo creo que el Partido Socialista está en la pre-campaña y está un poco marcando el terreno de a ver dónde están los caladeros de votos. Y el Partido Socialista tiene que recuperar un poco de voto por la izquierda y tendría que recuperar también un poco de voto del lado de Ciudadanos. ¿Crees, Antonio, que a lo mejor... Y en cuanto a esta, no es una apuesta en escena. Lo normal de cara a unas elecciones es que cualquier partido, con un poquito de razón, la estrategia es escenificar la unidad. La unidad ante las elecciones, otra cosa es lo que ocurra dentro de las organizaciones una vez que las elecciones pasen. Estando totalmente de acuerdo y ojalá todos los partidos hicieran lo mismo. Lo cierto es que no estamos presenciando las mismas imágenes en otras formaciones que luego analizaremos. Pero, concretamente, Antonio, ¿crees, y me dirijo un poco a ti porque no nos acompañaste en el pasado programa en el que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a analizar la repercusión a nivel electoral que iba a tener esta coalición, ahora sí ya conformada, entre Podemos e Izquierda Unida? ¿Crees que el Partido Socialista, que había casi focalizado su rival en el Partido Popular, se está dando cuenta que con quien tiene que competir, y entendiendo el término siempre dentro del escenario electoral, es con Podemos ahora unido a Izquierda Unida, con Unidos Podemos? Esto es como la liguilla de ascenso de los partidos de segunda a primera división, que la juegan cuatro. Entonces, uno no compite solo contra uno, sino que tiene que competir contra los otros tres, y yo creo que el Partido Socialista tiene que competir necesariamente para ganar al partido que está en el gobierno, que es el Partido Popular, que ese es el objetivo final, pero para llegar a ganar al PP necesariamente tiene que rastrear votos de lo que tiene más cerca, y entonces uno de los adversarios que tiene, si no enemigos y adversarios, es Podemos y el otro es Ciudadanos. Y evidentemente en esos dos campos cualquier partido tiene que ir a buscar todos los votos que pueda, por eso yo creo que sí, el PSOE definirá una estrategia de combate en esta campaña electoral para rascar lo que pueda por la izquierda y hacerlo por la derecha también. Yo creo que son dos adversarios, Ciudadanos y Podemos, porque el PP es más bien el enemigo, porque el PSOE difícilmente le va a quitar un voto al PP. Pero ciertamente vemos cómo no están focalizando esa competencia con Ciudadanos, sí con Unidos Podemos. ¿Pero creéis que después de la celebración de esas elecciones, Jesús, puede todo transformarse, incluso revertir en lo contrario? Es decir, ¿se sigue contemplando por parte del Partido Socialista, aunque ahora, lógicamente, tiene que pegarse por ganar esta carrera, pero posteriormente sigue en mente el poder unirse ahora ya a esa coalición de Podemos-Izquierda Unida? La lógica es totalmente distinta. En el momento preelectoral y de cara a las elecciones, todo partido político, su objetivo, y además no sería un partido político coherente, su objetivo debe de ser tener el mayor número de votos y además que ese número de votos se convierta en el mayor número posible de escaños. Eso es una realidad, eso pasa en todo el mundo. Pero luego otro horizonte distinto es una vez que has obtenido tus escaños, ya con ese número es con el que se negocian los pactos que puedan venir posteriormente. Puede ser que... Sin embargo, no está rivalizando con Ciudadanos, quizá porque vuelve a dar por hecho que puedan llegar a acuerdos como lo han hecho en este intento previo. Los especialistas en negociación saben que cuando hay un buen recuerdo de relaciones previas es más fácil que posteriormente fructifique una negociación, mientras que si el recuerdo es en negativo, eso es lo que sucede en el caso del barrio socialista, tiene un recuerdo inmediato mucho más positivo de lo que ha sido su relación con Ciudadanos, en última instancia llegaron a acuerdos, lo dejaron por escrito, mientras que en el caso de la relación con Podemos fue totalmente distinto, fue un continuo desencuentro y no llegaron a poder pactar casi nada, porque además pusieron lo que nunca se hace, pusieron los elementos ambos maximalistas y lógicamente hicieron el trabajo al revés. Podrían haber empezado a negociar en la cantidad de elementos, que sí que hay muchos programáticos que pueden ser de convergencia, pero lógicamente empezaron por la parte problemática, que es en el punto de colisión y contacto de enfrentamiento. Sin ser incompatible con conocer vuestra opinión sobre la estrategia del Partido Socialista, vamos a ir avanzando para que también nos comentéis la que ya han emprendido desde las filas de Podemos-Izquierda Unida. Ya se ha declarado por parte de la formación morada, claro que ahora qué color tenemos que asignarle, ya estamos en una mezcla de tonalidades. Será un morado de pasión. Y ahora será, sí. Bueno, el partido de Pablo Iglesias, porque ciertamente ahora ya difícilmente podemos acordarnos de Garzón. Bueno, el partido de Pablo Iglesias ha declarado que va a centrar su campaña en una estrategia de apoyo a la PYME y sobre todo ejemplarizando con la gestión hasta ahora llevada a cabo, Pablo, por sus alcaldes. Hablando, por cierto, de alcaldes, en Barcelona, Cádiz, Valencia y Zaragoza ya han cerrado las listas pensando en ese 26 de junio. Colau, Kitschi, Ribó, Santi Esteve, Leo para no dejarme ninguno, ya han mostrado públicamente el apoyo a la formación y la intención de ir junto y no como ese conglomerado de formaciones. Sin embargo, Carmena se ha desmarcado, cosa que creo debe también tener su lectura. Bueno, yo en principio, que Carmena se haya desmarcado y no haya querido ir en las listas, bueno, en cualquier caso es una cuestión meramente simbólica, pero que efectivamente hay algo más detrás. Es decir, yo creo que se está dando cuenta, Carmena, que es imposible atender el Ayuntamiento de Madrid con las premisas que le están haciendo defender. Ejemplo, tenemos, hay muchos, el tema de Castellana Norte, Puerta Norte ahora. Es decir, yo creo que Carmena se ha visto superada por los acontecimientos. Yo no considero que Carmena sea o tenga mucho que ver desde el punto de vista de ideología político-práctica de gestión de un ayuntamiento con los designios político-prácticos que quieren pretender poner en moda o de moda estos alcaldes tipo Kichi en Cádiz, Colau en Barcelona. ¿Es que son compatibles con la gestión de cualquier ayuntamiento, entendiendo que esa gestión debería ser la parte democrática efectiva? No, yo creo que esas políticas son incompatibles con la palabra gestión. Ni pública, ni privada, ni de ningún tipo. No se puede gestionar un ayuntamiento como lo están haciendo en Cádiz y si no, es tan fácil como preguntar a cualquiera de Cádiz que no sea miembro de la Junta Directiva o del círculo asambleario de Podemos en Cádiz. Es tan fácil como lo que se ha visto en estos días atrás en Barcelona con manifestaciones cuasi orquestadas por los partidos o por los simpatizantes de esta en común Podem y cosas de estas así inventos sociológicos nuevos, novísimos que llevan a enfrentarse con un sistema establecido a agredir a la policía, a quemar mobiliario, a quemar coches del propio ayuntamiento. Es decir, yo entiendo que Podemos es un partido, un conglomerado de ideas que es muy difícil poner a cada uno en su sitio, pero lo que sí tengo muy claro es que con las políticas que hace el círculo máximo que no sé cómo se llama, don Pablo Iglesias, don Pablo Manuel, que se enfadaría Nacho si nos referimos a él como Pablo Iglesias, el señor Echenique, están de moda los Pablos, todos son Pablos. Te has puesto de moda tú. No, no, yo no, yo afortunadamente no. Y encima las elecciones el día de tu cumpleaños. Sí, las elecciones el día de mi cumpleaños. Pero yo entiendo que esas directrices son incompatibles con cualquier tipo de gestión, ni pública ni privada. Julián, a raíz de todo esto, fíjate que me gustaría destacar un titular, creo muy descriptivo, que recogíamos en el diario ABC esta semana y decía así, la nueva política envejece en tan solo un año. Quizá por lo que estamos comentando, lo que venís analizando en programas anteriores, gran parte de los ciudadanos pueden llegar a percibir que esas formaciones emergentes que representaban la sabía nueva y la ilusión, la ruptura con todo lo que entendían ya por rancio, parece que ha quedado obsoleto antes incluso de llegar. Como diría en mi tierra, la cabra tira al monte. Al final dos elecciones en tan poco tiempo dan para mucho, dan para mucho y dan para que los ciudadanos tengamos una concepción clara de quiénes van a representarnos o pretenden representarnos, la mediocridad en general desde mi punto de vista de la clase política española. Es decir, tenemos partidos emergentes que han llegado aparentemente nuevos, han caído en la vida política, se baten el cobre con los grandes partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista y al final se convierten en viejos, como tú dices, en menos de un año. Es decir, ¿en viejos por qué? Pues porque han llegado a los sellones, se han sentado, dirigen de una manera completamente anárquica sus ayuntamientos, como decía Pablo hace un momento. Concretamente no podemos, es un poco inadmisible pensar en la alcaldesa de Madrid, Carmena, hablando del huerto donde están las lechugas, donde están no sé qué hablaba el otro día, de que se las iba a comer, no sé qué barbaridad decía una mujer que representa una ciudad, la más importante de este país, que echa por tierra proyectos empresariales de primer nivel, donde hay miles de millones de pesetas en juego, miles de empleos en juego, y no podemos banalizar una cuestión tan importante como la gestión de ese conglomerado de empresas, de personas, en personas de esa categoría. Yo sinceramente creo que es una bendición para Madrid que esa mujer no vaya, o creo que no va a encabezar la lista de Podemos en las próximas elecciones, será una ventaja para la ciudad, sinceramente. Y con respecto al Partido Socialista, también le vendrá muy bien llegar al día 26, por fin Pedro Sánchez va a descansar, porque necesita una dosis de descanso, y el Partido Socialista necesita una revitalización urgente, porque el problema del Partido Socialista no está en el Partido Popular, seguramente sería su aliado más natural y su aliado más lógico en este momento, un partido constitucionalista que genera empatía, que genera, en Europa me refiero, que genera empatía, que son capaces de gestionar, que son capaces de crear empleo, pero el Partido Socialista necesita urgentemente un cambio, y el día 26 por la noche, si Dios quiere, lo veremos. Con respecto al Partido Popular, Antonio, parece que también quieren cifrar su estrategia electoral en un mensaje claro al ciudadano, por fin combatir la corrupción, supongo que tendrá que ver también con las últimas informaciones aparecidas en los últimos días, que comentaremos, no nos adelantemos a ello, pero sí es cierto que reconocen un problema interno del Partido Popular y quieren apostar por la lucha contra esa corrupción. Sí, quería hacer un pequeño comentario a lo que han dicho los contertulios de enfrente, que no gestionan nada, son anárquicos y se han convertido en partidos viejos como los anteriores, no me casa, me parece una contradicción. Yo creo que no son anárquicos y están gestionando con otra perspectiva de lo que es la gestión pública. Yo acabo de venir de Cádiz y en Cádiz está, yo no sé si, yo no he visto la revolución por ningún lado, el Cádiz está maravilloso, ya lo tenía antes también con Teófila, o sea que no se soluciona. Está en ello, yo no entiendo, no voy a hablar de políticas concretas en ese sentido, es decir, que las ciudades están funcionando y a propósito de Madrid, sobre un proyecto muy gordo para la ciudad como es la Operación Chamartín y tal, pues Carmen ha tomado una serie de decisiones para hacerlo de otra manera, lo mismo que lo ha tomado sobre IFEMA, y no vamos a entrar en detalles porque estábamos hablando, digamos, de las elecciones de aquí al 26 de noviembre, pero podemos entrar con estos alcantes cuando queráis. Preguntaba sobre el Partido Popular, porque yo creo que el partido... Perdón, Antonio, perdón, entonces, discúlpeme, entonces, sobre esas medidas concretas, porque aprovecho que me has dado el pie perfecto para así preguntarte, o preguntaros en general, a colación con algunas que has citado tú, sobre dos medidas que sí se emprendieron en Madrid y, por cierto, presentadas al ciudadano como prioritarias. Por un lado, esa web versión original con el aval de esa política de transparencia, por la que parece que también peleaban desde Podemos cuando han llegado a los ayuntamientos, y por otro lado, se creó la Oficina de Intermediación Hipotecaria. ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con esas dos apuestas, con esas dos medidas concretas? Pues yo desconozco lo que vaya a ocurrir con ellas, no sé, yo no estoy en la gestión diaria. Yo creo que cualquier medida de transparencia que haga cualquiera de los partidos sobre las gestiones, la gestión pública en los sitios en los que están, me parece que sería lo mejor para el ciudadano. O sea, un avance en transparencia es un avance en democracia, porque es un avance también en educación cívica, en ese sentido. Yo creo que desde ese punto de vista habría que exigirles a todos, digamos, transparencia máxima, y si prometen transparencia y no la cumplen, pues doblemente la exigencia. Yo creo que desde ese punto de vista está bien. Sobre el Partido Popular, que no te dejaba responder. Sobre el Partido Popular, pues el Partido Popular tiene, digamos, por una parte la teoría y por otra la práctica, ¿no? Entonces tiene un juego un poco difícil en ese sentido. O sea, por un lado quiere y debe y no le queda más remedio que hacerlo, como a cualquier partido, me da igual, ¿no? Que es el luchar contra la corrupción y ponerlo en primer plano, ¿no? Además, él debe hacerlo, debe visualizarlo con medidas prácticas dentro de su organización. Tiene un hándicast y es que le están explotando permanentemente o la situación judicial de sus casos de corrupción, pues están produciéndose, están ahí, ¿no? O sea, está la teoría, por un lado, que luche contra la corrupción, pero me está citando en el juzgado a los imputados sobre los casos que he tenido. Y entonces, pues, hombre, lo tiene difícil en ese sentido. No me extraña, no me extraña que a la hora de asentar su política de cara al 26, pues lo base en una palabra, ¿no? Que es la de fidelizar, concretamente, en la palabra confianza. Porque, claro, si no logras la confianza, no vas a lograr el voto. Jesús, quería apuntar algo muy rápido, porque no hemos hablado de Ciudadanos y nos tenemos que ir a publicidad. Sobre la heterogeneidad, que sí que es cierto que en el mundo en torno a Podemos y las diferentes coaliciones territoriales, pues hay muchas diferenciaciones en cuanto a los liderazgos, el tipo de personas. Casi todos los alcaldes que siguen manteniendo en todos los niveles sus ciudadanos, en mayoría, les siguen avalando. O sea, si diera unas municipales, curiosamente, volverían a refrendarse números similares. En el caso de Carmena, hay una diferencia, es verdad que su propia ideología personal se demuestra en muchas ocasiones diferente de sus compañeros de equipo de gobierno. Y en algunas cuestiones, desajustes que existen en la alcaldía con respecto a todo el ayuntamiento vienen de ahí, que hay una heterogeneidad y hay un desajuste entre lo que es la figura de la alcaldesa y todo el entramado de la coordinación política del ayuntamiento con áreas en concreto. Citabas el tema de transparencia, pues, lógicamente, esa web no es una web de transparencia, sino una web de argumentarios, la transparencia, pero sí que existe una estrategia porque ya hay un manual de instrucciones a los diferentes departamentos con una política muy coherente de transparencia y de manera muy exigente. Es cuestiones que hay que separar un poco aspectos de gestión en concreto. Y sobre Ciudadanos, ¿su estrategia es no tener estrategia o no mostrarla? Bueno, es que Ciudadanos es la eterna incógnita. Tan pronto dice una cosa que parece aproximarse al Partido Popular, como dice la contraria y se aproxima más al PSOE. Los hechos son los que son. Ciudadanos está recibiendo palos, yo creo que, a diestro y siniestro. Los de Podemos son evidentes, son los dos nuevos que se quieren abrir paso a codazos en el sistema viejo, como ellos dicen, pero por parte del Partido Socialista está recibiendo también bastante leña, menos quizá que desde el albando del Partido Popular. Que es una cosa que yo no entiendo, al hilo de lo que decía Antonio. Yo creo que en unas elecciones, en una campaña, todos los partidos, incluyendo el Partido Socialista y el Partido Popular, lo que tienen que hacer es salir a ganar votos. No a impedir que los demás hagan lo propio. Es decir, yo creo que la campaña en positivo siempre será mucho más eficiente a los partidos que así lo hagan. Es decir, yo no me imagino un Partido Socialista atacando directamente a Podemos porque lo que hace es, y pasó en Madrid con Carmena, pasó en Madrid porque Esperanza Aguirre se cebó contra Podemos y cada vez que había un mítin del Partido Popular en Madrid, se hablaba de Podemos. O sea, es que eso no se debe hacer en política, es mi opinión. Me puedo equivocar, por eso no me dedico a la política, sino a la abogacía. Pero yo lo que tengo muy claro es, si yo no quiero que este señor salga en los medios, yo ni le cito. Si yo quiero o necesito al señor Rivera como socio en un futuro gobierno, que parece que todo apunta que va a ser así, yo no lo puedo machacar en una campaña electoral. Perdón, 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 tiempo, tiempo, por favor. Por cierto, en la abogacía mejor que tampoco te equivoques demasiado por la cuenta que nos trae a todos. No, por ahí procuro no equivocarme, evidentemente. Señores, no nos equivocamos, dando paso a la publicidad, saben que es necesaria, un imperativo, van a ser tan solo unos minutos y a la vuelta continuamos.